Se va yendo la tarde y le van dos pasos a la noche de hoy. Día Nacional de la Memoria en Colombia, con las walas. Con las diferentes walas que llevan la población de su lugar de trabajo, de su lugar de estudio, hacia sus hogares. Después de esta jornada de trabajo, vino de abril de 24. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé, le repetimos una temperatura de 24 grados centígrados, este el 9 de abril. Y nosotros continuamos en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, porque la tarde se va yendo y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, 9 de abril de 24. Bueno, seguimos en este anochecer. Pausemos aquí entonces para irnos a la parte superior del Museo Popular de Siloé, al mirador. En esta nueva noche, este 9 de abril de 24, porque la tarde se va y le va dando paso a esta nueva noche. En estas nuevas carreras de mucha agua. Pasamos aquí y nos vamos hacia el mirador. Ya estamos en el mirador del Museo Popular de Siloé, con la tarde que se va definitivamente y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, 9 de abril de 24. Bueno, la hermosura de la montaña mágica de Siloé. Seguimos pues con este nuevo anochecer de este 9 de abril de 24 en el Día Nacional de la Memoria en Colombia. Aquí vamos concluyendo el nuevo anochecer de hoy, 9 de abril de 24. Siloé, Silite y YouTube, Siloé Bicile en el Facebook. Con esta nueva noche que inicia acá en la montaña mágica de Siloé. Los callejones, los caminos, las gradas, las calles, las transversales de la montaña mágica de Siloé. Se copan de luz artificial, la luz natural se va. Todavía estamos con algo de luz del día en este nuevo anochecer. Nos vemos entonces mañana, miércoles 10 de abril de 24, con más videos para todos ustedes. Pero en caso de que llueva, como parece que va a llover, según estas nubes, nos haremos un informe especial para todos ustedes. Muchas gracias por vernos, cuídense mucho, descansen. Para una nueva jornada de trabajo y de estudio mañana 10 de abril de 24. Chau, chau.